Federal, ya nada es como antes, sé que todo cambia, eso no quita, que me espante, aunque oportunidades hay muchas, solo es aceptarlas, no la violencia de género, las mujeres hay que respetarlas, generaciones cambian, solo digo, con tan solo 16, generación nueva digo que está perdida, ya ves, la educación y los valores son, más importantes antes que mucha plata y un coche elegante, antes el juego en la calle y ahora en bares, antes había justicia y ahora ya no, a los pibitos le decimos que se preparen porque la vida golpea fuerte y también duro, Federal, como ha cambiado, que hora es ciudad, aunque no faltan también los mismos personajes, esto lo digo con mucha sinceridad, cada vez hay más salvajes en las calles. Federal, ya nada es como antes, algún día cambiará, no te espantes, Federal, ya nada es como antes, algún día cambiará, no te espantes. Gente sin respeto, soy testigo, traición del que se hacía llamar amigo, es lo que digo, mucho charlatán que para siempre en los oídos, los chicas fumando verde en la plaza, ¿qué pasa? Estoy podrido, no es rencor ni abrumador, hoy en día se extiende el concepto del famoso amor, no hay que fiarse, los objetos se acercan con intención de aprovecharse, de la conveniencia volví en material, son algunas cosas que pasan en Federal, pero tranquilo men, que hay gente muy buena, gente solidaria, gente que vale la pena, que brinda la mano, sin interés alguno. Acá en Federal de tres, hay uno y no me incluye porque también tengo pecado, gracias a todos esos que permanecen a mi lado. Federal, ya nada es como antes, algún día cambiará, no te espantes, Federal, ya nada es como antes, algún día cambiará, no te espantes. Yeah, no te espantes si eres algún elefante con guantes o con botas, nosotros solamente sabemos que Federal ya nada es como antes, así de corta.